Es un día muy bonito hoy porque, aparte de que nos hemos podido reunir casi todos, no, lo cual es muy raro, se ha quedado grande el santuario. Tenemos las cenizas de flor, no pudimos despedirnos de ella, de hecho se nos murió en mis brazos, en los brazos de Javi, de Robert, y lo pasamos fatal y queríamos hacer una despedida en paz y de Jero. Mucha gente dirá, vamos a enterrarlos. Mucha gente dirá, vamos a enterrar dos ovejas en un espacio que se ha construido para que animales como ovejas, cerdos, caballos, sea su hogar y aquí ellos sean todo lo importante que hay en el mundo, personas que importan mucho. Y flor llegó hace años, la llevaron a un veterinario a matarla porque nació en una pequeña explotación en Asturias con una enfermedad congénita y no podían explotarla y no podían usarla para comer su carne y querían matarla y la clínica veterinaria no quiso matarla, nos avisó y la trajimos y la verdad que ha estado viviendo con un montón de dificultades durante muchos años. Y vamos a plantar tres arbolitos y os quería hacer partícipes. Hay momentos muy bonitos en el santuario. Yo creo que este es un momento bonito, pero triste, que sí que te da tiempo a pararte y a pensar en por qué hacer las cosas y qué es lo que quieres. A mí se me van dos de mis hijos, él con siete meses, que no le ha dado tiempo a disfrutar de la vida, que es un crío, que era un niño. Y flor, que era una oveja, pues con una discapacidad que el mundo le había negado la vida, pero que tenía derecho a la vida. Así que, bueno, vamos a enterrarlos. Suelo, si no vale. Voy a poner las tenitas. Si me levantan, lo pongo debajo. Suelo, si no vale. Voy a ponerlo un poco en el hormito. 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 Voy a ponerlo un poco en el hormito.